¡Suscríbete! Trabajo para Teresa. ¿Para Teresa? Así es. ¿Y para la Gabor? ¿Qué está pasando aquí? Tú sabrás, el que ha convocado el casting de Chicas para Todo ha sido tú, ¿no? Sí, son para ocupar el puesto de Laura. Ya. Se necesita secretaria para alto directivo. Buena presencia, conocimientos de inglés, incluir fotografía de cuerpo entero. Te ha faltado que sea Facilona y que no tenga novio. El anuncio lo ha redactado la agencia. Sí, de contactos. Tú has visto el material que han enviado. Lo bueno es que si no saben escribir siempre puedes montar un bar de alterne. No se te olvide que tenemos la cita con los abogados. ¿Qué es eso de que trabajas para ella? ¿Y qué hace ella en ese despacho? Va a realizar la borsa promotor. Don Pablo me ha pedido que le ponga el día de todos los nuevos proyectos. Le prohíbo terminantemente que mi mujer sepa nada en absoluto de las actividades de mi departamento. Perdón, don Miguel, pero yo tengo que hacer lo que me diga don Pablo. Ya hablaré yo con él. ¿Y en cuanto a ti? ¿Tienes algún problema con mi secretaria? Esta empresa no contrata a alguien que ha sido despedido por otro departamento. Se acaba de cambiar esa ordenanza laboral y te agradecería que no me la entretengas porque como es abogada es carísima y tiene que serle muy rentable a nuestro departamento. Elba, sería tan amable de irme pasando a las aspirantes, por favor. Ahora mismo. Jotia, ¿cómo te pasas? Me has dejado tirada. Tenía prisa, hoy no podía retrasarme. Y tú tardas más en arreglarte que en pagar tu parte de la renta. Ay, no seas vulgar. ¿Ha llegado la jefa? ¿Cuál de ellas? ¿Por qué no hay dos? La tuya no, la mía. Oye, por cierto, ¿se ha enterado Miguel que te has pasado el enemigo? Te propongo una cosa. Todavía no conoces mi casa. ¡Ay, qué fallo, por Dios! No me digas que este es el chico. Entre viaje y viaje podrías instarte conmigo. ¿Tienes cuarto de invitados? Soy Irene, la compañera de piso de Laura. Mucho gusto. Seguramente te ha hablado muchísimo de mí. ¿Por qué no puede dar un paso sin consultarme? Soy como su psiquiatra. Probablemente. ¿Cómo que probablemente? Soy lo único intelectual que hay en tu vida. En cambio ella me contaba hasta dónde tienes los tatuajes. Irene, no te pases. No tengo tatuajes. Precisamente por eso. ¿Y si tú te mudas, yo qué hago? ¿Tienes más espacio? Pérdete. Borde. Me tarda. Buenos días. Elena, ¿puedo hablar un momento contigo? Dime. Prefiero que sea en el despacho. Pues vamos. Hola, soy Irene, la amiga de Laura, la pintora. ¿Te acuerdas? Sí. Te he traído los bocetos. Ahora te diendo. ¡Qué alegría le da esto a la gente guapa! Deberíamos estar haciendo casting permanentemente. Hola, guapas. Hola. ¿Casting de qué? Da igual de lo que sea. Solo tienen que ser jóvenes y guapos. Mañana convoco a uno de culturistas. Estás de coña, claro. Los hay muy guapos. Lárgate, prefiero estar a solas que impotente a tus pies. No pienso arrodillarme a tu avaricia y tu sed, ni a los putres desfiles de la frustración. Vete ya, ponte la minifalda y vete a petardear. Y a más de un gilipollas le podrás demostrar que tú eres la más golfa de la promoción. Chupando cámara, qué excitación. Nena, qué pena me da. Por mí se te pasó el arroz. Amor, cariño, corazón. Princesa malcriada que has pasado de lista. Date media vuelta y sal fuera de mi vista. Anda, ve con Dios. Por mí se te pasó el arroz. Amor, serpiente, contactón. Vaya bien taza de aquí siempre, ¿no? Hola. Y ahora, que nos tenías un poco abandonados. Hay que celebrar el concierto de Rosa porque vamos pilladísimos. Sí, claro, no podemos esperar más. ¿Te importa dejarnos un momento? Claro, claro, perdonad. ¿Pasa algo? No estoy segura, pero es mejor curarse en salud. Preferiría que estuviésemos solas. Si es algo que me concierne, Richard, lo puedo oír. Estamos de nuevo juntos. Ay, cuánto me alegro por ti y por la criatura. Verás, se trata de tu madre. ¿Mamá? No la reconozco. Era una mujer dulce y cariñosa. Yo la veo igual. Tú no la puedes ver de ninguna manera porque cuando se fue no tenías ni cuatro años. Yo tampoco la conocía y me ha parecido una mujer encantadora. Y lo es, pero tiene algo en su mirada. Por favor, si sabes algo en concreto, dímelo. Pero no divagues. Me llamó y quedé con ella. Me pidió las cartas y los documentos que le llegaban a tu padre, de los que te hablé. Sí, los que siguen en la caja fuerte de papá. Que todavía no has visto. Pues dáselos. Me dijo muy misteriosa que por nada del mundo, ni tú ni Roberto, deberíais conocer el contenido de esos papeles. ¿Por qué no? Eso es lo que no me gustó. Le dije que no conocía el paradero de esos documentos. Su reacción fue primero hostil y luego intentó... Dios me libre, no quisiera pensar mal. Comprarme. ¿Cómo comprarte? Me propuso contratar a Mario. ¿En la empresa? No, como secretario o ayudante o no se quede ella. No estarás exagerando, mamá. ¿Ayudante? Ella me dijo que sí, que tiene mucho dinero que administrar, que se va a comprar un coche y que a veces necesitará a Mario para que le acompañe a alguna cena. Dicho así, parece que lo que necesita es un chico de compañía. Escuchar, por favor, que estamos hablando de mi madre. Yo solamente pretendo que no os vuelvan a hacer daño, ni a Roberto ni a ti. Y Amelia está rara, esa mirada. Vale, pero ¿qué puedo hacer yo? Lo primero ver las cartas que guardaba tu padre y luego estar atenta, observarla. Una cosa es segura, el sufrimiento cambia a las personas. Y la charla del otro día me dejó muy inquieta. Muy bien, en cuanto tengamos un hueco abrimos la caja. Que sea hoy mismo, Elena. Hay un sexto sentido que me dice que puede haber algún peligro. Y si yo puedo evitarlo, no voy a dudar en hacer lo que sea. Gracias, Silvia. Buen fichaje esta señora. Nos adora, pero creo que está viendo fantasmas donde no los hay. No nos cuesta ningún trabajo observar, si hay algo extraño, ¿no? ¿Sí? Elena, soy yo. Me gustaría que pudiéramos hablar con un poquito de calma. Ahora no puedo. No te vayas a comer sin dedicarme diez minutos. ¿Me tengo que preocupar? No, 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 en absoluto. Todo lo que tengo que decirte es positivo. Termino unas cosas y te aviso. Era Miguel, quiere verme. Mándale la mierda. Me pasa algo serio, le conozco bien. Sí, que es un irresponsable que te deja embarazada. Y no tiene el valor de ponerse a tu disposición, pero incondicional, vamos. Eso entre otras cosas. ¿Diga? Hablo con la secretaria más bonita de Planta 25. ¿Perdón? Soy Roberto. Lo siento, no le había reconocido. ¿Está mi primo? Sí, pero en este momento está con una visita. Entonces no lo molestes. De cualquier manera, yo ya no trabajo. Dice que esta noche organizo una cena familiar. No sé si podré. No debe faltar. Es por algo de la empresa que le interesa muchísimo. Dile que también estará mi tía. Bueno, preciosa, a ver si tomamos un café algún día. Cuando quieras. Adiós. ¿Sí? Tengo algo urgente que decirte. Pues dímelo. Roberto está convocando en su casa a toda la familia para tomar acuerdos sobre la empresa. ¿Y cómo te has enterado? Me lo ha dicho el propio Roberto para que Miguel lo falte. ¿Pero no le has dicho que no trabajas para él? Lo he intentado, pero no me ha dado opción. Bien. Las próximas veces no aclares nada. No es tu obligación decir para quien no trabajas. Nos puede ser útil. Bienvenida a Planta 25. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmelo. Creí que eras propiedad del jefe. Propiedad de nadie, pero me gusta hacer bien mi trabajo. Y si puedo serle útil a alguien como usted, mejor que mejor. Lo tendrá en cuenta. Estoy segura de que en algún momento te voy a necesitar. Estaré a la orden. Espere. Está reunido. A don Pablo no le gustaría nada que coquetees con la esposa de su sobrina. Estás tan desentrenada en los juegos eróticos que confundes la diplomacia y la estrategia con tirarle los tejos a la menos sexy de la oficina. Creía que esa era yo. Pues te equivocas. Además de preciosa, tienes un misterio que te hace aún más interesante. Qué pena que esté comprometido. Pero a Oscar le tienes cazando moscas, ¿eh? Por cierto, ¿dónde está? Ni lo sé ni me importa. Eso me suena. Estoy colada hasta las trancas y no sé cómo digerirlo. ¿No tienes nada mejor que hacer? Sí. Pero me lo impide mi trabajo. Los niños y yo estamos en una situación desesperada. Necesito verte, por favor, pero esta vez sin jugarretas. ¿Pasa algo? No. Un mensaje de una amiga. Pues te ha cambiado la cara. Es que siempre estoy esperando noticias de los niños. Si hubiera algo, no me lo ocultarías, ¿verdad? No, claro que no. Pensaba en el dinero. Ahora con el apartamento y la hipoteca del otro piso, es el primer mes que he tenido los dos gastos y lo he notado muchísimo. Es que es absurdo. Si tú vives en el apartamento, la hipoteca del piso que la pague él. ¿De qué? Si no trabaja. El 90% de ese piso hasta ahora lo he pagado yo y no lo puedo perder. Pero está a nombre de los dos. Hay que encontrar a ese cabrón como sea. ¿Qué vas a hacer? Movilizar a unos amigos que me echen una mano. Ten cuidado con lo que haces. Piensa que los niños están por medio y Esteban no está bien de la cabeza. No te preocupes, son unos profesionales. Solo les voy a pedir que me ayuden a localizarle. Gracias. Vale. Perdona la espera, pero es que era la última. No importa, me ha parecido interesantísimo. Qué duro esto de buscar trabajo. Elegir tampoco es fácil. A ver... Inglés, alemán y francés. Nivel medio alto, oral y escrito. Manejo de ordenador en Windows, Word y Excel. Tres cursos de asistencia en dirección de empresas. Pero sería su primer empleo. Pobrecilla. Daba la sensación de que le hacía falta el trabajo. Como a todos. ¿Por qué has echado a Laura? ¿No estabas enamorado de ella? Creo que eso de elegir mujer no es una de mis cualidades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te ha dado calabazas y por eso te las quitado de encima? No, todo lo contrario. Ella cree que me quiere. Ya. Pues ahora lo entiendo menos. Elena, me he pasado la vida dudando. No sabía a qué carrera estudiar, ni a qué chica querer, ni con qué amigo salir. Me he criado sin padres y... Creo que eso me ha convertido en alguien inseguro. ¿Y débil? No. No me siento débil para nada. Quizás tarde en darme cuenta de las cosas, pero luego reacciono. Y lo hago con todas sus consecuencias. Entonces explícame qué te ha hecho despedir a Laura. Por un lado he perdido la confianza en ella. Y por otro, tiene demasiadas cosas parecidas a mi mujer. ¿Y no puedes tratarla únicamente como tu secretaria? Lo he intentado, pero no puedo. Estoy más pendiente de sus movimientos que de mi trabajo. ¿Eso es un amor? No exactamente, porque no me da paz. Ni tampoco he sentido la necesidad de estar con ella de una manera definitiva. Y no me he equivocado. Va a trabajar para Teresa. Bueno, ¿qué me querías decir? Es que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Ahora sí que me pierdo. Ha llamado Roberto. Te invito a esta noche a una cena en su casa. Es importante. Si no puedes ir, que le llames. Vale, gracias. A esta cena vamos todos. Roberto nos quiere proponer algo. La verdad es que me alegro que tenga la mente ocupada, porque lo de Silvia le ha afectado mucho. Es que lo que está pasando me parece alucinante. ¿Vas a ir? Por supuesto. Siéntate, por favor. Primero, quería pedirte perdón. ¿Por qué? Espero que me entiendas. Al principio tus juegos, los coqueteos, me hacían gracia. No sé, también podía ser cuestión de vanidad. Sí, ya lo vi. La primita estúpida enamorada del primo ejecutivo. Pero tranquilo, se ya acabó. No, por favor, no te lo tomes así. El único estúpido era yo. Lena, eres una mujer estupenda y una chica preciosa. Y has racionado con una fuerza y una personalidad que me ha hecho pensar mucho. Mejor así. Por lo menos podremos tener una relación más respetuosa. Vas a tener un hijo. Así es. Y la idea cada día me hace más feliz. Como sabes, le he pedido el divorcio a Teresa. Y al romper con Laura, he sentido como que me quitaba un peso de encima. Me siento libre, con ganas de trabajar, de hacer deporte, de vivir. Es como si me hubiera recuperado a mí mismo. No sabes lo que me alegra. No quiero confundirte. Ni que pienses que no tengo criterio y que estoy cambiando de idea constantemente. Nunca he dicho nada parecido. Verás, había pensado... Disculpad. Hola, Miguel. ¿Qué hay? Me muero de hambre. ¿Vas a tardar mucho? No, voy enseguida. Es que si no me tomo un par de galletas en el office. Terminamos en un momento. Vale. Aquí te espero. Es difícil mantener una conversación en un despacho que son todos cristales. Decía que ahora mismo, aparte de mis dos hijos, que son geniales, la única persona que verdaderamente me importa eres tú. Y ese creo que es de los dos. Elena, ya sé que he metido la pata de una manera brutal y que cuando más me han necesitado yo no he estado a la altura. Pero es que me estaban pasando demasiadas cosas a la vez y no sabía por dónde tirar. Hace poco Teresa me citó. ¿Para qué? ¿No te lo imaginas? Tú eres de su propiedad. Incluso llegó a amenazarme. Pero si ni siquiera te miraba. Yo hablaré con ella. Desde que volví de América he vivido cosas de tal intensidad que no me ha quedado otro remedio que madurar. Y lo he hecho a tal velocidad que lo único de lo que estoy completamente segura es que quiero tener a mi hijo. Y yo quiero estar a tu lado. Espera. Me he sentido sola, asustada. Alguien intentó que abortase. ¿Teresa? O Laura. O las dos, quién sabe. Pero no lo consiguieron. Y llegó Richard. Llamado por el tío, además. Y se mostró... respetuoso. Apoyándome. Pasándolo mal, pero siempre a mi lado. ¿Le dijiste que el niño era mío? Miguel, por favor, no me decepciones más. No me dijo que quisiera volver conmigo. Ni siquiera me preguntó por qué pasé página a tanta velocidad. Simplemente se limitó a estar ahí. Cerca, sin juzgarme. Perdona, no quería ser egoísta. He vuelto con él. Y si aún quieres saber si siento algo por ti, la respuesta es sí. Siento y mucho. Pero no me das lo que más necesito ahora. Seguridad. No obstante, gracias. Me ha gustado mucho todo lo que me has dicho. Pero... Pero yo el niño. De momento lo siento solo mío. Tú ya tienes dos geniales. Miguel, te necesito como amigo. El tiempo que diga lo demás. Te veo en la cena. Recorrerá 180 kilómetros convirtiéndose en una de las autopistas de peaje más importantes del país. Con más de 30 gasolineras, áreas de descanso, restaurantes, cafeterías... Perdonad que intervenga. Llevo un rato escuchando y me parece un proyecto fascinante. ¿Pero por qué Rumanía? Porque yo me ocupo de esa parte de Europa. Y lo haces realmente bien. Sí, con tu dinero. Con el dinero de la empresa que yo me encargo de multiplicar desde hace ocho años. En aquel momento de esos países este grupo solamente sabía que estaban al este. No discuto tu mérito. Pero si el mismo tiempo y el mismo dinero se hubiesen invertido, por ejemplo, en Asia, los beneficios podrían haber sido mucho mayores. La población de Rumanía es de nueve millones, ¿no? 21.612.000 habitantes en 2006. ¿En cuánto tiempo se amortizará una inversión de 1.500 millones de euros? Entre cuatro y seis años, cuando lo normal en autopistas es entre 10 y 12. ¿Y eso por qué? Porque he conseguido una subvención de un 32% a fondo perdido. Gabor es un excelente negociador que conoce a la perfección esos mercados. Ya. ¿A cambio de qué? ¿Qué? ¿Que a cambio de qué has conseguido esa subvención? Si no quieres que mande esta listilla a ser puñetas, explícame a qué viene este interrogatorio y cómo se ha colado en tu despacho en plena reunión. No te enfades. Teresa acaba de entrar a formar parte de la empresa. Es una chica muy inquieta. Es que haga footing o se muerde las uñas. Que eso tranquiliza mucho. Pero en mi trabajo que no se vuelva a meter. Si tienes algún problema de financiación, dímelo en los próximos dos días. Tranquilo, muchacho. Ya te he dado el visto bueno. Pero ¿por qué tanta prisa? Déjame que lo estudie yo. En estas 48 horas, ¿qué tan generosamente nos das? Os daba. Porque si tú le pones la vista encima, se acabó el proyecto. No me extraña que Miguel quiera el divorcio. Lo que me sorprende es que no se haya hecho gay. Este chico es todo un carácter. Este es un chulo, que seguro que se está llevando comisiones hasta por respirar a costa de tu dinero. Eva, hace años que se podría haber establecido por su cuenta. Tiene los mejores contactos y dinero. Es fiel a la empresa nada más. Si es así, lo vamos a saber enseguida. No le cabrees. Él solo representa más del 20% de los beneficios de la empresa. Roberto, significaba mucho más y le echaste sin pestañear. Ese chico estaba ciego de ambición y quería mi cabeza. Precisamente por eso me he atrevido a interrumpir tu reunión. ¿Por qué? Roberto da esta noche una cena para hablar de esta empresa. Y creo que van todos los accionistas, menos tú. ¿Cómo lo has sabido? El contratar a Laura ya está dando sus resultados. Si se reúnen todos, me quedo sin empresa. Divide y vencerás. ¿Qué quieres decir? A Miguel le tienes claramente en contra y representa el 20%. De Roberto ni hablemos. Solo te queda a Elena. Con ella solamente tendría un 10 más. Mi única salida es hablar con Lucía. ¿Lucía? Ya ha dado señales de vida. Quiere la casa. De momento... Pablo, no es por alarmarte. Pero como no hagamos algo y drástico, veo nuestros respectivos futuros bastante mal. Acércate a Elena. Las mujeres embarazadas nos volvemos más sensibles. Y puede ser la voz disidente esta noche que te haga ganar más tiempo. Luego lo intentas con Lucía. Antes de entregarlo, que ha sido la razón de ser de toda mi vida, la destruyo. Eso solo es un arrebato absurdo. En el peor de los casos, eres dueño del 30%. Y de momento, el presidente. Te tienes que serenar. Habla con Elena. Ah, y otra cosa. A Miguel le tienes que desacreditar como padre de esa nueva criatura. Este embarazo lo complica todo un poco más. ¡Qué manía te ha entrado con eso! ¿Por qué coño os va a complicar nada? Es otro aval de bares. Hijo de mi... sobrina. En definitiva, sangre de mi sangre. Un continuador de la saga. Al único que hay que controlar es a Roberto, que es el instigador de toda esta mierda. ¡Marisa! Dígame. Que venga mi sobrina, por favor. Un momento. No está en su despacho. En cuanto la localice, se lo digo. Yo consigo un acercamiento con Elena y tú debes hacer lo mismo con Miguel. Ya lo he intentado todo y sin resultado... ¡Pues haz algo nuevo, joder! Tenemos hora con nuestros respectivos abogados para los trámites de la separación. Sin separación de bienes y hasta que lleguéis a un acuerdo, la mitad de sus acciones son tuyas. Eso sería mi 10%. Con el 10% de Elena y el 30% tuyo, sería... ¡Empate técnico! Marisa, ¿qué pasa con Elena? No está en la planta. Ha debido bajar un momento porque tiene el bolso en el despacho y no se ha llevado el móvil. Que baje Raya a buscarla. ¿Pasa algo? Sí, que no se obedecen mis órdenes. Usted diga lo que quiera, pero yo no estoy nada tranquila. Y aquí sentada con usted, menos. No tienes de qué preocuparte. Verdaderamente. A usted le rasta el macarra de las Madalenas. ¿Quién? El rey mundo ese, que se lo come todo. La tirotean en el centro comercial. Que yo me he tirado dos semanas con pesadilla. Descuartizan a la señorita Silvia. ¿Y quiere que esté aquí con usted como si estuviéramos en Disneylandia? Pues no, sinceramente. Mi marido ya sabe que quiero la casa. Y yo casarme con el príncipe. Pero se me adelantó Leticia. Para mi marido, el que yo apareciese creo que ha sido hasta una liberación. Será porque usted no le ha denunciado. Que si no, se iba de vacación a la cárcel como está mandado. No, no. De momento prefiero recuperar mi casa y seguir recibiendo los beneficios de la impresa. Esta noche veo a mi sobrino para ver qué estrategia seguimos. ¿Y lo de doña Amelia? ¿Cómo lo va a torear? Está muy cambiada. Y es normal. Lo ha pasado muy mal. Pero me gustaría saber de primera mano si Elena es hija de Pablo. Y esta casa me pareció el lugar más oportuno para poder hablar con ella. Ya se lo dije. Si no entendí mal. Ella abandonó a la familia para que don Pablo no hablase con el padre de Roberto. ¿Y descubriera el pastel? En esta historia hay cosas que no concuerdan. Y si ella se va a quedar entre nosotros me gustaría saber exactamente qué es lo que pasó. Pues yo estaría más tranquila si hubieran quedado ustedes en una cafetería. Virgen Santísima. El timbre. Si es ella que pase. Señora. Doña Amelia. Cuñada. Hola. Siéntate. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Tú qué estás tomando? Café. Prefiero un té. Enseguida. Esta noche tenemos cena en casa de Roberto. Supongo que irás. Es la primera reunión familiar en años. No me la perdería por nada del mundo. Perdona que sea tan directa pero arranca una nueva etapa en mi vida y me atrevería a decir que en la de todos. En la mía desde luego. Y necesito saber algunas cosas. Tú dirás. ¿Piensas quedarte? Primero tengo que resolver unos asuntos pendientes. Luego dependerá mucho de la actitud de mis hijos. Son ellos lo único que me ata aquí. ¿Que te atan ahora? Sí, claro. Tengo un inmenso cariño a tus hijos. ¿No sabes lo que me tranquilizaba saber eso cuando me marche? También debo reconocerte que Roberto es mi ojito derecho. No sé, le veía más falto de cariño, más vulnerable. Siempre pasaba de un carácter fuerte y determinado a una fragilidad y miedos terribles. Es una mezcla entre Ángel y yo. No voy a preguntarte por qué te fuiste. No tengo ningún derecho. Además, eso es agua pasada. Lo será si el motivo de tu marcha no dejó secuelas. ¿Qué quieres decir? Estoy intentando poner orden en mi vida para vivir de una manera serena y tranquila lo que me quede. Disfrutando de mi estatus y sabiendo quién es quién en mi familia. No te entiendo. Tú sabes lo que significaba para Pablo y para mí el tener hijos. Durante años se convirtió en una obsesión y principalmente para él en una gran frustración. Eso lo suelen llevar peor los hombres que a nosotras. Después llegó el alejamiento sexual y más tarde una fría y correcta rutina que yo acepté con un cierto sentido de culpabilidad. También Pablo trabajaba sin parar. Supongo que llegaría a casa rendido. Sí, trabajar doce horas al día y atender a las amantes debe cansar mucho. ¿Tuviste alguna relación íntima con Pablo? Esa respuesta no es sencilla. Eso ya es un sí. ¿Qué otra cosa hay que lo complique más? He estado muchos años alejada de vosotros precisamente para que esto solo me perjudicara a mí. Pues ya ves que no lo has conseguido. Roberto ha vivido torturado por tu marcha. Él era desolada. Y todos los demás confundidos, excepto Pablo. Y ahora está la empresa. Y la cena en casa de Roberto es para ver si tomamos una dirección u otra. No veo qué relación puede tener eso conmigo. Contigo directamente, ¿no? Pero sí con los miembros de la familia. Que si se unen pueden tener la mayoría de las acciones de la empresa. Sigo sin comprender. Me gustaría que me lo hubieras dicho tú sin tener que preguntártelo yo. ¿Qué? ¿Tú viste a Elena con mi marido?